Hola, ¿cómo están? Pues les cuento que ya ven que Alejandra Guzmán llegó en estado inconveniente al aeropuerto. Ahora pues ya son muchos medios, tumulto. Tengan en cuenta que los pobres camarógrafos van en reversa grabando al artista. Entonces la gente externa puede grabar desde fuera, pero imposible meterse. Una señora se quiso meter ahí entre todo el público para tomarse una foto con Alejandra Guzmán, pero pues no calculó. Obviamente hubo empujones porque hay empujones, ellos van en reversa. Los reporteros tienen que ir sosteniendo el micrófono cerca de la boca de la cantante y pues que se enoja con nuestro camarógrafo de Sal el Sol de Pabel, le da un manotazo, le daña el equipo, le rasguña la cara. Y entonces, ¿para qué se metió a ponerse en riesgo? Yo entiendo que ven un cantante y quieran un autógrafo, pero cuando estén rodeados de prensa yo sugiero o les recomiendo pues las graben de lejos porque no es que el reportero le pueda dar un golpe o un empujón en lo que va caminando, no voluntariamente, sin darse cuenta. Porque pues si tú vas caminando en reversa, pues si alguien se te atravesa no lo ves. Entonces ellos ya tienen muy coordinado, de hecho yo admiro, no sé cómo le hagan los camarógrafos y reporteros en esos tumultos porque pues hay que ir para atrás y no caerte. Ya ven que ha habido accidentes. Y Alejandra pues iba en evidente estado inconveniente porque pues arrastraba las palabras, su forma de hablar, su forma de conducirse. Pero afortunadamente la señora que golpeó al camarógrafo de Sal y el Sol se hizo responsable y cubrió los daños porque dañó el equipo, que son equipos caros. Entonces hasta ahí quedó, pero pobre mi Pabel, mi Pabel querido, le mando un beso, que quedó hasta lastimado. Por otro lado les digo que Pablo Montero hizo una comida con la prensa para anunciar ya independientemente de todo lo de perfume de Gardenia y que no llegó y que según él se avisó y lo que ya platicamos. Bueno, pues él va a tener un concierto para celebrar 25 años de carrera y va a recordar a sus hermanos, se los va a dedicar a ellos por pues todos los difíciles momentos que vivieron y atravesaron y porque pues ya no están, Oliver era su manager, Javier otro de sus hermanos que le quitaron la vida de manera muy violenta y Oliver en un accidente, pero era el compañero fiel de Pablo, era quien siempre estaba ahí, quien siempre lo cuidaba y dice Pablo que además Oliver le decía no seas grosero con la prensa, no les contestes mal. Pablo reconoce que antes era muy agresivo con los medios de comunicación sobre todo en la época que andaba con actrices famosas como Ludwig Capaleta. Entonces obviamente los encuentran, les hablan del romance y él explotaba y se ponía muy mal, pero que bueno ahora contesta todas las preguntas y siempre da la cara, aunque diga lo que a su derecho conviene, ¿verdad? Pero da la cara y responde. Entonces bueno, pues buen detalle de invitar a la prensa, de que comieran y todo para promocionar su material discográfico. Y ojo, ¿eh? No porque la prensa vaya a comer o que sea su objetivo, pero si te están invitando, que lo hemos platicado, a promover algo, pues mejor que te traten bien a que te traten mal, ¿no? El ánimo puede ser muy diferente y sería viento a su favor si te tratan bien, porque luego también eso de que menosprecien a la prensa o que digan ay, dales un taco para que hay. No, tampoco. Ese no es el objetivo. Es yo te invito a mi casa, te trato bien y obviamente te vas a sentir mejor atendido. Mariana Ceoane dice que no puede defender a Pablo Montero, aunque lo quiere y es su amigo, pero a todo el mundo pues le parece mal que ante un estreno no llegues al estreno, porque si de verdad fuera emergencia es otra cosa, pero una emergencia como lo que él refiere no implica haber faltado viernes, sábado y domingo. Eso es, pues es un hecho. Ya les hemos contado, ¿no? No quiero repetir, pero bueno, cada quien vive la realidad que quiere y cada quien crea su propia realidad y eso no lo vamos a corregir. Si él dice, pues que él diga. La verdad es otra, pero Mariana y Niurka, pues por eso comentaron que no se falta, los estrenos no se falta, realmente solo en causas muy graves. Y a Niurka, Pablo Montero le dijo, es una tonta, porque Niurka también pues reprobó el hecho de que no haya llegado aventurera. Bueno, pero Mariana lo que está contenta es que va a dar próximamente un gran concierto y que está preparando una sorpresa para el público. Mariana Ceoane ha trabajado mucho en su carrera de cantante y el otro día les comentaba que ha hecho muy buenas colaboraciones. Sabine Musié, pues ya no sabe ni por dónde le llega la información ni por dónde llegan las preguntas. Y bueno, pero ella sí suspendió algunas preguntas de parte de la promoción, pero no como Mariana Echeverría, que pues como no le gustó lo que pasó en hoy, ni en Cuéntamelo Ya, que ella sintió que pues fue muy agresivo y salió gritándole al productor Nino Canún, muy molesta también de hoy, porque pues también, ¿no? Se burlaban de ella con los manguitos y un frappe de mango. Digo, como dice ella, en una parte tiene razón. Mal que no quiso afrontar lo que hizo dentro de la casa, como que no se dio cuenta y diciendo, esa no soy yo, pero también tiene razón, o sea, me están atacando porque yo hago bullying y ustedes me están haciendo bullying, me lo están regresando. Yo creo que basado en eso, ahora que recibieron en Cuéntamelo Ya, a Sabine Musié, no fueron tan contundentes o no fueron tan agresivas para que no se sintiera mal. Pero Sabine, pues ahí ha estado cumpliendo con los compromisos. Me desespera un poco que en las galas tienen a los que estuvieron ahí dentro de la casa y hablan más los del panel que no han estado dentro de la casa. Entonces preguntan cosas, ya lo he dicho mucho, pero es que desespera. Tienen como la pregunta adecuada e indicada para el tema que están tratando, para preguntarle a los que han estado en la casa y nada. Ahí los dejan el otro día en la gala donde, bueno, en una de las galas que acaban de ser, no me acuerdo de qué día, creo que en la de ayer. Sabine así, todo el tiempo, no le preguntaron nada. Creo que habló una o dos veces. En cambio, los demás, que no tengo nada en contra de ellos, o sea, está bien, pero que todos participaran, no solamente una parte. Eso es lo que yo creo, a reserva de lo que ustedes piensen. Pero bueno, Sabine justificó la palabra de las prostis, refiriéndose a Gala y a Brigitte, pero dice que fue en otro sentido, cuando todos entendimos en qué sentido fue. Y también fue incongruente que las haya criticado por mostrar su cuerpo, porque ya ven que hicieron una apuesta que si no las quitaban, iban a quedar toples. Y Sabine las criticó, pero resulta que cuando fue en su cuarto, también ofrecieron salida en tanga. Entonces, ¿cómo no le gustó eso? Pero en su cuarto sí le gustó. ¿Qué es lo que todo el mundo le está preguntando? Oigan, el octavo aniversario de Juan Gabriel, recordado, querido, con homenajes, con gente que sigue pensando que está viva. Ustedes deciden qué versión les gusta. Hay mucha gente como Cepillín, que sostenía que no había pruebas, que no había acta de defunción, que no sabemos si las cenizas que vinieron a México eran las reales. Joaquín Muñoz también dice que sigue vivo. Jorge Carvajal, en fin. Hay muchas personas que lo piensan y lo corroboran. O el JJ recientemente también contó una historia con su hija, que oyó como una señora hablaba con Juan Gabriel. Entonces, pues ahí está. Ya ustedes crean lo que gusten. Hay más, pero hasta ahí les cuento.